Muy buenos días a todos, soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía CIAR de Artesanías de Colombia, les damos la bienvenida a Marketplaces diversificando opciones para vender, la cuarta charla virtual de nuestra Artesanía Digital en 2018. Mientras esperamos unos segundos a que todos se conecten, los invitamos a que nos cuenten de qué parte del país o de qué parte del mundo se están conectando y cuál es su interés hoy en los Marketplaces. Bueno, ya se encuentra con nosotros María Lidia Acero de Bucaramanga, también está Teresa Navarro, Xiomara León, Yuri Galeano, Levi Solázar de Aperilla, Lina Fernández, y a todos, ya estamos 54 personas reunidas, gracias y bienvenidos por estar con nosotros también. Alejandra González se conecta desde Bogotá, Ingrid Wagner de Bogotá también, María Claudia Manrique, ella se conecta desde Bogotá, Javier Loaiza de Bogotá, Levi Joana Piedraita también está desde Bogotá y Diana Sanabria también nos saluda desde la capital de París. Hoy les recordamos que arranca la carrera con nuestros premios Artesano Digital, así que al final de esta sesión les vamos a dar a conocer cuál es la primera actividad que tendrá que ver con el desarrollo de esta charla virtual y de igual forma también les vamos a enviar las condiciones de participación de estos premios, de nuestros premios Artesano Digital y el formulario de inscripción, así que los invitamos a que estén muy atentos y súper conectados a esta charla virtual, ya que al final de la sesión les vamos a dar a conocer todas estas actividades. De igual forma también los invitamos a que hagan sus comentarios sobre este webinar, Martes Pregues, diversificando opciones para vender, ya que esta participación va a ser tenida en cuenta para los premios Artesano Digital. Logremos entre todos que Artesano Digital sea una comunidad importante en internet. Recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook nos van a encontrar como Artesanías de Colombia página oficial. En Instagram, arroba Artesanías de Colombia. En Twitter nos van a encontrar como Artesanías de Colombia. Recuerden que la de y lo llevo a la de. Y también les hacemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ya que allí ustedes van a poder encontrar todas las charlas virtuales que hemos realizado durante 2016, 2017 y las que llevamos en 2018. Allí nos van a encontrar como Artesanías de Colombia. Y si quieren revisar todas las charlas virtuales que hemos realizado, pueden buscar una lista de reproducción que se llama Numeral Artesanías de Colombia. También se encuentra con nosotros Juan César Bonilla. Él se conecta desde PINJACA, BOTACÁ. Bienvenido Juan César, Julio César ACROSS desde Pálida. Y María del Pilar, María del Pilar Ortiz desde Bogotá. Les recordamos que en unos segundos vamos a iniciar esta charla virtual, pero antes queremos hacerles unas recomendaciones para que el desarrollo del webinar sea exitoso. Cierren el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de esta charla virtual. Si ustedes tienen preguntas relacionadas, como ustedes ya saben cómo es la mecánica de nuestros webinars, los invitamos a que por favor las dejen en el chat de preguntas que van a encontrar al lado derecho de su computador. De igual forma también, si ustedes cuentan con micrófono y quieren hacer personalmente sus preguntas, que es algo que realmente queremos que lo hagan, queremos escucharlos a ustedes, entonces pueden escribirnos también al chat de preguntas. Vengo micrófono y quiero hacer mi pregunta. Y de esta misma forma les vamos a dar paso al final de la sesión en nuestra sección de preguntas para que nuestra conferencista invitada se las pueda responder. Hoy, aparte de conocer la forma de publicar sus productos en los marketplaces, podrán ver los diversos aspectos que están detrás de esta actividad comercial, como por ejemplo, cobrar por las ventas, hacer envíos y promocionar publicaciones. Para desarrollar este tema, hoy se encuentra con nosotros Alejandra de Hans Darlin Conn, publicista con énfasis en creatividad especializada en e-commerce y community management. Alejandra tiene amplia experiencia y conocimiento en el manejo de plataformas de comercio electrónico como marketplaces y tiendas en línea. Actualmente es docente en la Facultad de Comunicación de la Unipanamericana Compensar en temas como comunicación en línea, comunicación organizacional, comunicación oral y escrita, relación básica y profesional. Le damos la bienvenida a Alejandra. Gracias por acompañarnos y cuéntanos de qué se trata hoy esta charla Marketplace en diversas opciones para niños. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un gusto poder acompañarlos y estar compartiendo pues todo este espacio de conocimiento y aprendizaje. Hoy vamos a tratar temas claramente sobre el Marketplace. La idea es que ustedes puedan conocer las plataformas, la interfaz, que sepan cómo manejarlas, sepan cómo inscribirse, todo el tema de envíos, de cobros y demás y podamos entender en realidad para qué sirve este, cómo podemos poder potenciar pues nuestro negocio, nuestro producto, nuestra empresa. Listo. Entonces, bueno, nuevamente les doy la bienvenida a esta charla sobre Marketplace, diversificando opciones para vender. Bueno, como les comentaba, pues soy Alejandra Rincón, soy publicista y he tenido pues vasta experiencia precisamente en el tema digital, pues llevándome a este tema del comercio electrónico. Bien. Vamos a hacer un recorderis de qué es este, qué es este concepto, lo que es este manejo del e-commerce. No es nada más sino llevar nuestro día a día, lo que hacemos todo el tiempo con nuestra empresa, con nuestros productos, a este tema online, precisamente por eso es e-commerce. Es la distribución, la compra, la venta, el marketing, todo, todo el servicio de compra y venta a través precisamente de internet. Entonces, todo lo que nosotros vemos desde las plataformas que se generan online, donde podemos generar una venta, va dentro del e-commerce. Ahí, pues, podemos encontrar toda esta tendencia que estamos teniendo con las redes sociales, también nos ayudan a generar como un camino para este comercio en línea. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué son estos Marketplace? ¿Qué es precisamente? ¿Qué es ese lugar? ¿Sí? Porque, claro, nos dicen en la nube, en el navegando en internet y a veces decimos como, pero, ¿qué quiere decir todo esto? Precisamente este Marketplace es el sitio que nos permite a los vendedores y a las personas que compramos tener una relación transaccional que se traduce a lo comercial. Este Marketplace es como la cajita, nuestra tienda online, donde nosotros vamos a poner nuestros productos y los vamos a exhibir precisamente para que eso pase, para que la persona que necesita de nosotros pueda encontrarnos, sepa cuáles son nuestras características, cuál ha sido nuestra trayectoria, cuánto cuesta. Entonces, es como llegar a nuestra tienda física y poder generar todo el servicio, pero ahora sí, desde la nube y desde todo el tema del computador, la tecnología y demás, que son herramientas que nos ayudan mucho. ¿Bien? No quiere decir que porque está en la nube o que está en el sistema online, no tendríamos que tener una buena experiencia con el cliente. De hecho, lo que nos ayuda a generar un posicionamiento dentro de un Marketplace es esa experiencia que tiene el cliente con nosotros. Entonces, no es solamente dejar el tema ahí como yo pongo mi producto, yo pongo mi empresa y, pues, eso se hace solo, sino que en realidad podemos llegar a generar una experiencia de nuestro cliente incluso mucho más reconfortante de lo que podemos llegar a generarlo dentro de este espacio físico. Entonces, digamos que siempre nos han dicho que la tecnología en muchos procesos no nos colabora tanto, pero en este momento y en este espacio del Marketplace sí nos colabora mucho, precisamente por eso es que nosotros generamos toda la venta, porque nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, llegamos a muchos más lugares, tenemos mucha más cobertura, nuestra visibilización es mucho más general, ¿sí? A modo, digamos que haciendo una comparación con el tema físico. Entonces, de eso tan bueno, sí, en tanto, sí. Hay muchas cosas que tenemos y muchas ventajas dentro del Marketplace y hay muchas plataformas que nos dan muchas ventajas, precisamente eso. Primero, el ahorro, el tema de costos, ¿sí? Es como pagar un arriendo, pero no tan costoso como podríamos utilizarlo dentro de nuestra jerga, sino es directamente proporcional, ahora sí, a nuestras ventas. Entonces, ellos ponen precisamente el espacio y nosotros generamos todo el tema del producto para poder hacer la comercialización y demás. Eso lo vamos a ver más adelante para que lo entendamos mucho mejor con cada una de las plataformas que tenemos para hoy. Ahora, el tema de los pagos. Muchas, en realidad, la mayoría de los Marketplace hacen el tema de los pagos por nosotros. Entonces, ellos tienen dentro de sus características y beneficios a nosotros hacer todo el trámite bancario y demás y nosotros lo único que llegamos a tener es como nuestro pago por nuestro servicio y ya. ¿Bien? Ahora, hay algo muy importante y es el tema de posicionarnos dentro de todo este mundo en línea, ¿sí? Porque, pues, a pesar de muchas cosas, lo que nosotros necesitamos también es generar una marca, ¿cierto? Generar un reconocimiento, llevándolo a términos, un posicionamiento dentro de este tema del online. Entonces, si se han dado cuenta, hemos venido hablando sobre muchas cosas dentro del posicionamiento y sobre el SEO. Necesitamos tener tiempo e invertir tiempo en esto para poder generar un posicionamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra página web, la idea es que mucha gente nos reconozca, pero ¿cómo llegamos a hacer eso? Obviamente, con el trabajo, con la dedicación, con el tema del tiempo, de generarle espacio, ta, 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 ta. Ellos dentro del Marketplace ya nos generan un posicionamiento porque, pues, ellos ya tienen precisamente un lugar dentro de todo este, dentro de toda esta navegación y, pues, les interesa obviamente generar aún más posicionamiento. Entonces, nosotros, tanto ellos como Marketplace, como nosotros dentro del negocio y de los términos de negociación, les damos también un beneficio a ellos por el tema del posicionamiento. Y, pues, ellos obviamente no lo dan a nosotros porque ellos ya tienen ese lugar ahí. Ahora, creamos unas alianzas sin tener que estar en el tema competitivo, mal competencia, llamándolo entre comillas, porque generamos, digamos, como el tema de precisamente sinergias con otros vendedores. Y yo aquí les pongo el ejemplo. Si yo vendo cinturones, ¿cierto?, me interesaría mucho, claramente, estar en el espacio donde están los pantalones, sin tener que llegar, digamos, como a generar un espacio exclusivo dentro de los pantalones. Entonces, vamos a generar un efecto bola de nieve y nos vamos ayudando entre todos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un producto que le sirve a otro para poder generar ese producto final, buenísimo. Entonces, vamos generando, obviamente, una cadena. Ahora sí, como decimos, una cadena de favores, que no sería tanto favor porque nos beneficiamos entre todos. ¿Sí? Entonces, estos lugares, estos espacios nos generan eso, nos ayudan a tener eso. No solamente la colaboración entre, digamos, como entre mismas marcas, sino marcas que nos pueden llegar a generar un valor agregado para poder llegar a generar nuestra promesa de valor, que es finalmente lo que nosotros estamos ofreciendo dentro de este marketplace. Ahora, teniendo en conjunto todo esto, como les decía, no podemos olvidar que nuestra marca va a estar expuesta. Entonces, todo lo que nosotros hagamos dentro de ese marketplace es muy importante. No solamente es llegar, darle mi producto, ponerlo en la plataforma y esperar a ver qué pasa. Si bien es cierto, uno de los ejercicios que generan estas plataformas es darnos visibilidad, también está en nuestras manos poder llegar a generar un buen producto, un buen servicio, que muchas veces es eso lo que los marketplaces pues miran tanto. Ahora, pues, como todo tiene que tener un equilibrio, ¿qué malo podría pasar en esto? ¿Sí? Hay varias cosas que, digamos que yo no las llamaría como desventajas, sino como oportunidades de mejora que podamos llegar a tener durante este tema y paseo en el marketplace. Bien, una de ellas es que vamos a tener, obviamente, muchos más competidores, vamos a tener mucha más competencia. Ya la facilidad que nos da la tecnología y la inmediatez que nos da esto pues es abismal. Entonces, simplemente yo entro, reviso qué es lo que se ajusta a mí y no tengo que estar caminando y caminando, por ejemplo, en el tema físico, llevando las comparaciones, no tengo que estar dentro de un centro comercial caminando, 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 mirando, mirando, sino estoy a un clic en la comodidad de mi casa, teniendo el tiempo, el espacio, todo, ¿cierto? Porque, pues, este tema del marketplace es precisamente llegar a ser una, tener como un espacio físico dentro de un centro comercial. Ellos me dan a mí el espacio, yo pongo mi negocio y así funciona. Entonces, ese paseo que voy a hacer en tiempo, en desgaste, energía y demás, solamente lo tengo en mi dedo índice, dando clic y generando, obviamente, muchas más opciones para ese cliente, para ese usuario. Entonces, la competencia, obviamente, es mucho mayor. Ahora, no se obliga a ajustar y, pues, a revisar precios constantemente. No es solamente por llegar a generar una competencia, sino por llegar a, precisamente, a tener una buena experiencia con el cliente. Eso no quiere decir que yo tenga que reajustar mis precios. Mis precios son, de acuerdo, obviamente, a las características de mi negocio y demás. Pero esto sí nos obliga a tener, a estar, digamos, estar constantemente en la tendencia de lo que nos da el mercado y empezar a hacer un comparativo. Que, pues, nos puede ayudar a crecer, obviamente, y a generar mejores estrategias de ventas y a generar mejores estrategias para nuestros clientes. ¿Bien? Algunas plataformas, algunos espacios de marketplace no nos dan la libertad absoluta para poder poner nuestros productos como nosotros queramos. Entonces, hay unos limitantes que nos dan esas normas dentro del marketplace para poder, digamos, tener este espacio. No es que todas estas plataformas digan, se hace como yo digo y así, pero sí hay unas reglas. Dentro de todo el juego hay unas reglas y hay, digamos, como unos espacios exclusivos que precisamente eso es lo que vamos a ver dentro de todas las plataformas. Pero, pues, no tendríamos la libertad de poner un anuncio de promoción hoy todo 70%, pues, precisamente porque nosotros estamos en un espacio donde ellos son los que ponen las reglas del juego para poder hacernos más visibles. ¿Bien? Digamos que el tema de crear la marca, crear marca y hacer vida dentro de la marca, es un poco limitado en el tema del marketplace, precisamente por lo que les digo. Entonces, obviamente van a haber marcas que estén por encima de nosotros porque tienen paquetes diferentes o porque los alojan de manera diferente, pero, pues, la idea es que nosotros lleguemos a hacer esas marcas que están por encima de las demás, ¿cierto? Eso como lo hacemos, obviamente generando una buena venta, teniendo un buen porcentaje, teniendo una buena reputación, teniendo un buen servicio de entrega, teniendo un buen servicio de facturación. Pero el tema de generar marca dentro de los marketplace, pues, es un poco limitado, diría, y muy difícil. Pues, no nos estarían dando este espacio si ellos quisieran, en realidad, que nosotros como negocio tuviéramos nuestro propio espacio dentro de la nube. ¿Eso cómo lo podemos generar? Claramente con nuestra página web y generando otros procesos. Pero dentro del marketplace, sí es un poco complicado generar la marca. A eso, no quiero que nos confundamos con esto en decir que no voy a poder tener una visibilización. Claro que sí, total. Vamos a ser muy visibles, pero con nuestros productos, ¿cierto? Con nuestra manera de ofrecer los productos, con nuestra manera de tener el servicio. ¿Bien? Bueno, dentro de toda esta teoría, es muy chévere tener la teoría y demás, pero, pues, en realidad nosotros aprendemos con la práctica. Entonces, la idea es que podamos empezar a navegar dentro de los, dentro de los, dentro de las plataformas y poder conocer un poco más sobre estas. ¿Listo? Yo les voy a dar como una breve introducción y ahorita vamos teniendo cada una de las plataformas. Entonces, nosotros aquí en Colombia conocemos tres plataformas de marketplace. Cada una tiene sus características, cada una maneja el servicio de manera diferente. Pero, pues, precisamente son estos espacios para poder generar, para poder mostrar nuestra marca. La primera que quiero mostrarles es Linio, linio.com.co. Linio es una tienda precisamente para la comunidad latinoamericana cubriendo necesidades para las compras por internet. ¿Sí? Linio ha tenido, digamos, como una trayectoria muy importante y es porque sus compras son muy confiables. Es un lugar donde el cliente tiene compras confiables que, además, pues, es algo muy importante que tenemos que generar dentro del trámite de la compra por internet. Siempre estamos, digamos, limitados. ¿Será que sí es confiable? ¿Será que es seguro? ¿Será que el tema de mi dinero sí va a llegar? ¿El envío estará? Linio tiene muchos seguros para esto y los clientes en realidad se sienten muy, muy confiables con el tema de la plataforma. Mercado Libre. Mercado Libre es como el gigante dentro de todo este marketplace porque, pues, abarca muchos, muchos temas de productos, de servicios. También es una plataforma, pues, que apoya mucho el tema de las ventas de América Latina y, pues, nos sirve. Es un muy buen referente y creo que es el que mejor posicionado está dentro del top of mind que llamamos de los consumidores. Siempre les dice, siempre que preguntamos y decimos, venga, ¿dónde puede encontrar algo para comprar en línea? Y siempre decimos Mercado Libre. Un servicio, Mercado Libre. Entonces, oiga, estoy buscando tal cosa. Ya buscó por Mercado Libre. Mercado Libre está muy bien posicionado en el tema de recordación. Tiene muy buena recordación. Y, pues, eso obviamente nos ayuda a nosotros, ¿verdad? OLX. OLX es una plataforma, en realidad, muy simple. No es nada compleja. Nos ayuda, precisamente, como las otras, a generar venta y compra de productos. Y, como les digo, esta no es nada compleja. Es muy fácil, es muy rápida. Tiene, obviamente, unas características diferentes de las otras dos. Pero también es una plataforma que nos ayuda mucho con el tema de la compra y la venta. Aquí les doy, digamos, como unos datos, unas cifras importantes para el tema de conocer mucho más allá. Siempre nosotros buscamos, obviamente, un respaldo, ¿verdad? Buscamos un respaldo que nos dé esta plataforma, no solamente porque dentro del tema online, la confianza que se crea y lo que se construye con el tiempo es muy importante, sino también porque la trayectoria, obviamente, nos va a ayudar a tener mucha más, digamos, como confianza con nuestros clientes. Entonces, no es lo mismo si yo digo que estoy en la plataforma de Linio a que estoy en la plataforma Pepito Pérez. Tener una trayectoria, tener dentro de todo lo que nosotros hacemos dentro de internet, es muy bueno tener un reconocimiento. Entonces, Linio.com tiene más de 50 millones de visitas mensuales. Recordemos que en el tema del posicionamiento web, las visitas es lo que nos hace como linkearnos a que estemos dentro de ese mundo web. Y ellos tienen muy buen tráfico dentro de su página. Mercado Libre, como les decía yo, es una de las plataformas mucho más robustas que nos ayudan con el tema del intercambio de productos. Esta tiene, bueno, alrededor de 280 y ahorita hasta millones de transacciones anuales. Tiene muchos usuarios, lo que nos ayuda precisamente a generar mucha más visibilidad. Y como les decía, OLX es una plataforma mucho más, no es que quiera decir que es mucho más pequeña, pero sí es mucho más sencilla, es mucho más simple. Digamos que la conectividad con esta plataforma no es tan compleja como las otras dos. Entonces, nos ayuda, digamos, como con temas mucho más ágiles en el tema de productos y demás. Bien, Linio, Mercado Libre, OLX, pues, precisamente tiene, como les decía yo, unos temas transaccionales, unos temas de poder vincularnos a ellos específicos. Ninguna, digamos que no es que se llegan a unir en algún punto dentro de sus características. Cada uno tiene unas características diferentes que nos aportan beneficios a nosotros. Así como Linio tiene unas, Mercado también, y OLX tiene otras ventajas que nos ayudan. Bien. Ya más adelante en la plataforma les voy a explicar más o menos cómo es el tema del registro, los requisitos y demás. Pero en Linio.com los requisitos, pues, digamos que son sencillos. Necesitamos una facturación. Tienen que tener el RUT vigente. La cédula del representante no nos piden nada más. Esta plataforma cobra comisiones por ventas. Dependiendo las publicaciones, pues, ya se van haciendo algunos cobros, pero las comisiones, digamos que van por ventas. Después de un tiempo, sí se genera el tema del cobro por publicación, pero, pues, la mayor comisión se genera por ventas, en Linio.com. Ahora, Mercado Libre. Obviamente tienen que registrarse. Tienen que generar la publicación de su producto. Debemos tener, digamos, como el tema de los documentos es lo mismo. Tenemos que tener facturación, tenemos que tener el RUT, tenemos que tener un representante con su cédula de ciudadanía para poder generar el registro y tener, digamos, como todo el tema de la navegación. En OLX, si es mucho más sencillo, como les decía, es solamente registrarse, poner mi producto, generar toda la descripción de las características y listo. Es solamente ponerlo ahí en OLX y ya, digamos, como que el tema transaccional viene por añadidura. Bien. Bien. Les voy a mostrar las plataformas para ir como, para estar siendo consecuentes con lo que les estoy comentando. Les voy a mostrar primero Linio. Linio, digamos que esta es su interfaz. Cuando hablamos de interfaz, pues, hablamos de lo que tenemos a cara, en cara de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Como lo ven, pues, es una plataforma muy amigable. Siempre estamos en el tema de generar compras 100% seguras. Entonces, siempre van a tener el tema de las compras 100% seguras. Siempre. En todos los lugares donde ustedes vayan a entrar, va a estar el, tenemos, somos una plataforma con compras 100% seguras. Eso le da mucha tranquilidad a nuestro cliente. Y a nosotros también como vendedores. Nos da mucha tranquilidad. Como se dan cuenta, la visibilización del producto. Ustedes son los que se encargan de generar, digamos, como todas las imágenes que ustedes quieran poner dentro de la plataforma. Ellos lo único que hacen es adecuarlo precisamente para que eso esté y se vea bien dentro de la plataforma. Bien. Ahora, ¿cómo hago para pertenecer al INEU? ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay un tema de registro. ¿Sí? Usted llega, se registra dentro de la plataforma. Si no estoy, digamos que si no, pues, si yo no soy un usuario activo dentro de ellos, se crea una cuenta, se crea una cuenta dependiendo, digamos, como de los, de los, de las especificaciones de la empresa. Y ellos le van a dar a usted o a su empresa precisamente con sus productos un espacio dentro de la plataforma. No es más allá que generar un registro para una aplicación o alguna página diferente. La plataforma en realidad es muy, es muy, tiene una interfaz y una navegabilidad muy intuitiva. Entonces, nos pide precisamente el nombre, los apellidos, el email, digamos que cosas específicas. Y luego, cuando ya estemos dentro, nos pide el tema del root, nos pide el need. Y, pues, digamos, como la representación de una, de una de las personas que vaya a estar a cara de nuestros, de nuestros clientes. ¿Listo? Cuando estemos, digamos que dentro de la plataforma, la idea es que nosotros, como les digo, podamos llegar a generar nuestro espacio. Entonces, linio.com no genera un cobro por estar dentro de la plataforma. Es decir, ellos no nos van a pedir ninguna clase de dinero por estar alojados o por hacernos visibles. Siempre y cuando nosotros no tengamos alguna venta. Entonces, desde la primera venta, digamos que ahí entramos con el tema de costos. Sí nos van a generar un tema de comisión por venta y oscila entre los, entre los, entre el 8 y el 10% de nuestra venta. ¿Cómo, ellos cómo hacen para generar esto? De acuerdo a su producto, nos dan un espacio dentro de la, dentro de la plataforma y nos ayudan, obviamente, con todo el tema de, de la visibilización. Pero no por estar ahí nos van a cobrar. Ahora, luego de un tiempo, sí nos empiezan a cobrar. Nos cobran 20 mil pesos mensuales por estar ahí, ¿sí? Luego, ¿eso cuándo pasa? Luego de un mes de estar en la plataforma. Si usted a los 20 días de estar en la plataforma genera una venta, ahí ya empieza a comisionar linio. Y, pues, obviamente, se cobre a la comisión entre el 8 y el 10% y el resto se hace, se queda para, para usted y en su negocio. ¿Cómo ellos, ellos cómo hacen, digamos, como el tema del pago? Como les digo, un marketplace, digamos, que nos ayuda con el tema bancario. Ellos son los que hacen todo el trámite y ellos son los que, ellos son los que generan el tema de la comisión y nos hacen llegar el tema por, llegar el dinero por un tema de transferencia bancaria. ¿Qué pasa? Ustedes, voy a hacerles el ejemplo para que todos estemos claros. Nosotros tenemos nuestro producto, lo ponemos, nos hacemos visible en línea. Ellos nos dicen cuáles son las reglas del juego, que en este caso, ¿cierto? No hemos entrado en el tema de los paquetes premium, que ya les voy a decir cuáles son esos paquetes especiales, sino simplemente quiero poner y visibilizar mi producto. Yo lo pongo, le genero unas características, hago, digamos, los acuerdos de envío. Entonces, ¿qué pasa? Una de las características de Linio es que no podemos nosotros como empresa generar el envío, digamos, puerta a puerta. Nosotros como empresa, es decir, Alejandra Rincón como empresa no puede coger su carro, su transporte e ir y llevarle el producto. Linio tiene empresas de envío especializadas, ¿sí? Y en realidad, estas empresas de envío son muy conocidas. Entonces, ellos trabajan con Safervo, con Coordinadora, con empresas que tienen obviamente una trayectoria. Entonces, el tema del envío también lo cuadramos nosotros desde nuestra publicación. Nosotros generamos el tiempo de envío, que muchas veces se varía por el tema de tener acceso a estos lugares, pero Linio tiene una cobertura nacional muy importante. Eso es muy importante también dentro de las plataformas. No solamente el tema, obviamente, online, donde tengamos internet, donde tengamos acceso a internet, vamos a tener esta plataforma, sino vamos a tener cómo es la cobertura de entrega, ¿sí? Plataformas como Linio Mercado Libre tienen cobertura nacional y se generan obviamente los tiempos de envío y son muy claros dentro de las especificaciones que tiene el cliente cuando se va a adquirir el producto. Entonces, yo entro, estoy buscando algo en específico, encuentro mi producto, genero, digamos que nos en la plataforma hace o obliga a aceptar los términos y las condiciones que tiene todo el mundo dentro de la compra y nos da la seguridad de que nuestro producto va a estar en las mejores condiciones para la compra. ¿Bien? Ahora, yo ya puse mi producto, yo ya generé todo mi espacio y pues como les decía yo al principio, no es dejarlo ahí, que eso más o menos funciona solito y Linio es el que tiene que darme a mí el tema de las ganancias y demás. No, no es solamente generar el tema de ponerlo ahí y ya. Hay que darle un seguimiento, ver que en realidad Linio si me haya cumplido a mí como producto de generar el tema del espacio, que las condiciones estén bien, generar, digamos como todo, que nuestro producto se vea bien, se vea, sea amigable en el tema de lo visual, es muy importante. Hay que estar pendientes obviamente de la publicación y demás. Entonces, en el momento que la persona quiera adquirir mi producto, ¿qué pasa? Entonces, José entró a comprar a Linio, también como cliente, entonces entra, revisa, se suscribe y tiene acceso a todos los productos, ¿cierto? Ustedes van a ver que en la plataforma, digamos, que hay productos que están obviamente como en un top dentro de toda categoría. Ah, bueno, aquí hago un paréntesis y es que Linio, como cualquier marketplace, ustedes no van a ver, tiene categorías de producto. Es decir, no es una tienda en la que yo pongo cosas y genero y genero y empieza a buscar y en la búsqueda es muy confusa. No, Linio es muy organizado, en realidad cada uno tiene su categoría y también nos genera un buscador por tema de productos. Entonces, ellos son los que hacen todo el tema del enlace. Bien, ahí. José entonces entró a buscar, no sé, unos zapatos. Entró a buscar unos zapatos, entonces empieza con la búsqueda, empieza a comparar precios, que era lo que yo les decía en el tema de comparativos, empieza a comparar obviamente características, que eso lo va a tener ya, eso lo va a tener ahí, por eso nuestra, como nosotros visibilizamos nuestro producto, es muy importante. Como nosotros generemos el contenido de esa pauta, es muy importante. Lo que nosotros escribamos dentro de las características es muy importante. Por lo que les digo de la competencia, entonces José tiene todo el alcance a un clic, ¿cierto? Va de tienda en tienda solamente con mover su índice. Entonces, pues, claramente va a ser indispensable que nosotros generemos unas buenas características para esto. ¿Qué pasa? Entonces, dice, listo, quiero estos zapatos, van a ser nuestros zapatos, le encantó como nuestras características, ¿qué es lo que pasa ahí? Dice comprar, en el tema de la compra, les va a dar unos términos de pago y les va a dar unas características de pago y los medios de pago también. Entonces, Libio tiene todos los medios de pago, tiene tarjetas crédito, tiene débito que se hacen por el PCE y tiene pago contra entrega también. Entonces, nosotros estamos limitados a esto, ¿bien? Muchas de las compras se hacen a pago contra entrega dentro del Linio precisamente porque estamos todavía incursionando en el tema de poder llegar a generar una confianza en las compras por Internet. Entonces, nos da también la seguridad de tener, digamos, Linio dice como, vea, tranquilo usted como vendedor, tranquilo usted como cliente, yo le doy todas las facilidades para que usted esté ahí. ¿Listo? Luego que yo ya digo, listo, sí, voy a comprar, voy a comprar por mi medio de tarjeta, mi medio tarjeta de crédito, genera todo el enlace con la plataforma. Si es por PCE, genera todo el enlace de la plataforma con el banco que usted, que el cliente pues haya escogido. O si es por medio de tarjeta de crédito, también es muy segura. Esta plataforma en realidad es muy segura y en el momento de que decimos comprar, nos da el término de las especificaciones del envío. ¿Qué pasa? El envío, ustedes lo que hacen es darle el producto a Linio, Linio se encarga de generar todo el envío, ¿listo? Por eso digamos que cuando nosotros vayamos a hacer una compra, entonces nos dice, listo, usted ya nos llega una notificación, como nosotros generamos un registro de cuenta, nos llega una notificación diciendo, vea, le hicieron un pedido de dos zapatos, háganlos llegar, por favor. Ellos lo que hacen es recibir el producto, lo empacan, lo embalan, precisamente con estas empresas de envío que les digo, y ellos son los que se hacen cargo de que nuestro cliente tenga su producto en sus manos, ¿listo? Nosotros lo que hacemos es generar los temas de tiempos de envío, porque claramente nosotros tenemos que tener un stock, pero también tenemos que ver el tema de si me lo pidieron para Leticia. Entonces, yo digo, listo, yo se lo doy mañana, ellos generan el tema de son dos, tres días de envío, esos son los días que van a aparecer cuando el cliente diga comprar. Nosotros eso lo hacemos obviamente en un previo cuando nosotros ponemos nuestro producto en la plataforma. ¿Qué pasa ahí? Listo, ya se generó todo el envío, Nosotros estamos esperando que nos llegue nuestra compensación por la venta. Eso pasa a los 20 días de nosotros haber entregado, de que nuestro cliente tenga en sus manos el producto. Como les digo, la comisión que tiene el INEO está entre el 8% y el 10% sobre la venta. Y, pues, digamos que ellos hacen su cobre por comisión y nos generan toda la transferencia del dinero a la cuenta que nosotros tenemos. ¿Listo? Cuenta que nos piden obviamente dentro del registro. Esta es la manera más sencilla de entrar al INEO. INEO, como cualquier marketplace, como negocio dentro de línea multimedia, tiene unos paquetes que son, digamos, como paquetes especiales, lo que nos ayuda a tener un mejor posicionamiento dentro de la página, lo que nos ayuda a, ahora sí, a olvidarnos dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo anteriormente a lo que les estaba explicando. Uno de esos paquetes es que ellos hacen todo el tema de posicionamiento. Nosotros lo único que hacemos es entregarles el producto, llevárselos, ellos de hecho lo recogen dentro de nuestra plaza, lo llevan a sus bodegas y lo tienen en stock. Cosa diferente que es con lo que hacemos en primero. En realidad es mucho más sencillo. Obviamente tiene un tema de costos un poco más elevado. Ahí sí nos cobran por la publicación, no por la venta, sino por la publicación. Nos cobra también una parte por estar dentro de sus bodegas y nos cobra también por el servicio. ¿Cuánto nos cobra? Si estamos en la bodega, nos cobra 900 pesos diarios. Si generamos la venta, son 1,000 pesos más. Y si generamos el envío y se concreta todo el envío, son 1,500 pesos más. ¿Sí? Entonces, diarios. ¿Bien? Entonces, el tema obviamente se incrementa el costo, pero pues nos generan un servicio mucho más completo. ¿Bien? Entonces, ellos se encargan de todo el posicionamiento, de todo el tema de la compra, son más o menos como nuestros agentes dentro de la plataforma. Linio es una plataforma muy completa. Es una plataforma que ya tiene una, digamos, como una confiabilidad. Ha generado un tema de marca, de nombre. Como les digo, pues está en el tema Latinoamérica. Eso genera mucha confianza. Tiene en stock muchos productos que también, pues, nos ayuda a tener lo que les decía de las alianzas. ¿Sí? Si nosotros vamos a incursionar, vamos a empezar en el tema del linio, es muy importante, es obviamente empezar desde abajo, teniendo la experiencia, saber bien cómo se comporta la plataforma con nuestro producto, investigar, hacer una investigación de cómo ha sido la trayectoria dentro de mi competencia con mis productos parecidos a los míos, cómo se ha comportado con linio. Y, pues, digamos que ahí ya poder entrar en la plataforma. Como les digo, es muy sencilla. Es muy sencilla. No es mayor cosa para el registro. Y ya ellos son muy amigables también con el tema de la ayuda. Si ustedes tienen alguna, digamos que alguna pregunta, algún inconveniente con ellos, ellos siempre están muy prestos a ayudar. Ahora, en ese paquete premium que les digo, hay un tema que se llama el self-seller, que es como el espacio donde ustedes van a administrar todos sus productos, ¿sí? También está en el paquete básico, pero en el paquete básico, digamos que se reducen un poco las características. Entonces, lo único que van a tener ustedes en el self-seller dentro del paquete básico va a ser que van a poder mirar qué transacciones tienen, cuánto tiempo se demora y si ya se efectuó el pago, ¿sí? Si ustedes van a estar en el paquete premium, entonces, si les van a decir dónde está su envío, quién lo va a recibir, cuándo, la hora, va a ser mucho más detallado. Precisamente por eso hacen todos estos paquetes para poder llegar a tener un mejor servicio como marca, como línea. ¿Listo? Bien, Líneo está ahí. ¿Generamos preguntas? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? Sí. Entonces, la primera pregunta la realiza Osvaldo Galeano. Nosotros vendemos a través de Mercado Libre. Para nosotros es un marketplace. ¿Es posible pasar un link de uno de los productos para que sea válido con la actividad? Lo que quieres es que revisemos si funciona, si está habilitado, si es bueno, si es malo. Eso es lo que entiendo. Sí, pues, digamos que el tema ahí es que tendría que entrar y revisar la cuenta y todas estas cosas. Entonces, ya les voy a explicar más o menos cómo es Mercado Libre, a ver si desde esa explicación el espejo un poco más la duda. Bueno, Nubia Yaner pregunta, ¿es conveniente estar en todas las plataformas? Sí. Digamos que entre más, no quiere decir que estemos en todas las plataformas del mundo porque claramente cada plataforma tiene unas características que nos ayudarán y nuestros productos tienen unas características primordiales para estar en la en estos marketplace, pero no hay un límite o una ley que uno diga, si usted está en esta, no puede estar en esta o no pueden estar en esta. De hecho, hay productos que están en línea o que están en Mercado Libre, que están en OLX, que están en IB y que están en Amazon, que están en muchas plataformas. Y eso es lo que genera, obviamente, pues, es una mayor visibilidad, ¿sí? Pero no hay una cosa que uno diga, no, esta plataforma no me deja, estoy exclusiva para esta plataforma, no, no hay una restricción para eso. Bueno, Beatriz, Elena, Sara nos pregunta sobre otra plataforma y quiere saber si tú sabes qué tal es eBay, si sus metas son llegar a un mercado internacional, ¿se puede registrar en el Chrome? Sí, eBay, digamos que tiene un comportamiento muy parecido al de OLX y Mercado Libres, es una combinación entre estas dos. Digamos que el tema de generar, bueno, vamos a dejar algo claro, desde que tú estés en Internet, tú vas a poder ser visible en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Ahora, el tema es el tema de las compras. Muchas de las plataformas, digamos que no tienen, no, no muchas, algunas de las plataformas no tienen el tema de envíos internacionales. Entonces, pues, ahí es donde a nosotros se nos complica el tema porque hay algunas restricciones por el tema de exportación, de aranceles y demás cosas que muchas de estas plataformas, pues, no cubren. Entonces, sí podemos ser visibles. Por ejemplo, yo estoy buscando muchas veces y nos ha pasado, yo creo que nos ha pasado la mayoría, buscamos cosas que están en Mercado Libre Argentina y uno dice, ay, lo encontré. Cuando se va a dar cuenta, están en Argentina. Entonces, uno revisa y ahí están en los términos y las condiciones. Es solamente un producto que se comercializa dentro del área, ta, 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 ta. Pero por visibilización es, 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 claramente es buenísimo. El tema de la compra es cuando ya empezamos, digamos, como a tener un poco de, de, de bachas. Pero por visibilizar nuestro producto es muy bueno. En cuanto a posicionar los productos en diferentes marketplace, nos preguntan, Nelson López, si es, digamos, que importante o si es bien, si está bien posicionarse en las tres plataformas o es más conveniente comenzar por una. Sí. Como les digo, si vamos a incursionar, es muy importante conocer bien la plataforma y empezar por una. Sí. Entonces, si yo veo que dentro de todo lo que me ofrece Linio, yo puedo empezar por esta plataforma porque es muy completa, porque tiene, tiene un mejor posicionamiento SEO, me ayuda, es mucho más amigable con el vendedor. Hagámoslo por Linio y generemos una experiencia, tengamos una trayectoria y ya miramos a ver si Mercado Libre me puede ayudar. ¿Qué pasa con estas plataformas? Digamos que no hay, la plataforma, digamos que no nos da como un instructivo que uno diga, vea, si usted tiene este producto, es mejor que paute acá. Si usted tiene este producto, en realidad eso nos lo da la experiencia, pero ¿qué sí nos da la plataforma? Obviamente nos da todo el tema de características de cada una y, pues, nos ayuda a que nuestro producto esté ahí. Sí, muchos de los, de los, de los negocios, de los comercios, de los productos están en Mercado Libre porque es una empresa, pues, es un marketplace precisamente como yo les decía, muy reconocido. Muchas personas no conocen a Linio, pero no porque Linio no esté, digamos que bien posicionado, sino porque es una marca que no ha hecho, digamos, como llevándolo a la jerga tanta bulla como Mercado Libre. Pero sí es recomendable poder estar en una primero, luego pasar a la otra y luego pasar a la otra, que en ese consecutivo ya estaríamos en tres, en tres plataformas. ¿Eso cuándo pasa? Eso pasa a medida que usted vaya viendo el comportamiento de su producto en cada una de las plataformas. Si yo veo que Linio me ha dado mucha rentabilidad, pues voy a seguir con Linio, pero también voy a pasar a Mercado Libre porque ya sabiendo cómo es el comportamiento de esta plataforma, puedo ayudar a estar con otras plataformas. Bueno, en cuanto a Linio tenemos varias preguntas. Una es María Claudia Lás. ¿Cuál sería el porcentaje final de ventas tanto para Linio como para una tarjeta de crédito débito que se debe cargar al producto? El porcentaje final, como les digo, la comisión que se genera dentro de la venta que se hace por Linio es entre el 8 y el 10 por ciento. Ellos ya tienen, digamos, como un tema de tarifas especiales. Si se paga en tarjeta de crédito, si se paga en débito, que es el PSE o si se hace el pago contra entrega. Esto no cambia más allá de generar la comisión. Sí, es decir, no es como si no es como en el tema físico, que si paga uno con con tarjeta de crédito pasa, le quitan a uno más o si eso no pasa dentro de dentro de la plataforma. Si usted paga con con tarjeta de crédito o por PSE o por pago contra entrega, va a ser la misma comisión. Sí, lo mismo le van a cobrar. Bueno, hablando de comisiones que a Trixelena nos pregunta, ¿y el cobro por envío va a parte de la comisión? No, eso va dentro, dentro del, dentro del tema de la comisión. Sí, eso va ahí ya dentro de la comisión. Como les digo, es del 8 al 10. ¿Qué cambia entre el 8 y el 10? El mismo producto. Sí, entonces, no sé, hay productos que comisiona al niño el 9 por ciento. ¿Por qué? Por su, porque los visitaron más, porque los visitaron menos, porque tienen mayor cantidad de click. Pero eso ya va dentro de la plataforma y cuando ustedes entren, ellos obviamente van a tener todos los términos y las condiciones por su producto. Por eso, digamos que no les voy a dar algo específico porque puede que yo vaya a vender celulares y a mí me digan, no, porque como usted es un tema de tecnología y su categoría es esta, esta, usted va a comisionar en esta, pero es diferente si yo voy a vender es mal, ¿sí? Ahí ya es un, es un tema diferente. ¿Listo? Bueno, ya conociendo más del niño, entonces quiero hablarles de mercado libre, aunque ya digamos que hemos hablado sobre esta plataforma, pero también quería mostrarles la interfaz. Eh, esta es mucho más intuitiva para el tema de, de compra, con los clientes. Entonces, eh, están los precios, como se dan cuenta, está el producto, están los precios y, eh, lo que nos genera es como una, unas observaciones, unas características de cada uno de nuestros precios. Bien. ¿Qué pasa con, eh, Mercado Libre? Mercado Libre, como les digo, es una plataforma muy robusta, hay marcas reconocidas dentro de Mercado Libre. Entonces, eh, pues nos, nos, pues nos ayuda obviamente con el tema de, del posicionamiento. Eh, ¿cómo es el manejo de Mercado Libre con nosotros los vendedores? Nosotros aquí manejamos algo que se llama la reputación y yo creo que los que hemos podido generar el tema de, de compras por Mercado Libre nos hemos dado cuenta que la reputación dentro de lo que se haga de Mercado Libre es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es que la venta y la compra sea muy segura como otras, otros Marketplace, pero que, eh, nosotros vayamos ganando espacio dentro del, del Marketplace precisamente por nuestro servicio. Bien. al igual que, que en Linio lo que hacen es, eh, se ingresa, se crea una cuenta, lo que ellos piden es el NID, eh, el tema bancario, en la cédula de un representante y listo, se genera el tema. Que se puede hacer como persona natural, se puede hacer como persona, eh, como empresa también, ¿sí? Entonces no tiene ninguna, no tiene ninguna restricción. El tema es, generar el tema bancario es muy importante, indispensable el tema bancario, obviamente, pues para poder hacer la transferencia dentro del, dentro del dinero. ¿Qué pasa con Mercado Libre? Entra una persona, eh, a buscar como, digamos, vemos acá maletas. Entonces, yo, quien estoy buscando una maleta, es lo mismo, eh, que con Linio la interfaz, digamos que como, como plataforma online nos da lo mismo. Entonces, estoy al alcance de un clic, nos genera, eh, obviamente unas características, pero cuando, cuando su cliente entre, eh, va a poder generar el tema de calificación y ahí empezamos a tener una reputación. Mercado Libre nos da un espacio de acuerdo a nuestra reputación. Entonces, eh, existen unos colores, verde, naranja, amarillo. Eh, si usted está en el verde, que tiene una buena reputación, si usted está en el amarillo, eh, pues, está dentro del, del ranking de los, de los buenos productos. Si usted está en el naranja, ya vamos entrando como en un tema de, de, de mal servicio, mal envío, mal entrega, todo esto. Y si usted está en rojo, tenemos una penalización. Y, pues, ya no nos, podemos llegar al punto en que ya nos dejan, eh, 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 pautar más dentro del mercado libre. Es decir, ya no podríamos tener nuestros productos. ¿Qué, eh, que nos categoriza dentro de esta, dentro de esta reputación? Precisamente, el servicio que nosotros damos. Entonces, eh, por temas de precios, el tema de los precios va a estar fijo siempre. Nosotros tenemos que tener, mucha atención con el tema de los precios. Yo no puedo variar, eh, digamos, si yo puse mi producto y yo dije que costaba mil pesos, cuesta los mil pesos. ¿Sí? Cuando el cliente vaya a hacer el pago, yo no puedo decir, ay, no, es que yo me equivoqué con el, con, eh, hacerle el tema del precio. Entonces, yo quiero que esto vaya así y ustedes, si ustedes ponen dentro de cualquier plataforma de marketplace que cuesta mil pesos, eso es lo que tiene que costar. Claramente, ahí es cuando yo les digo a ustedes que vamos a mirar el tema de la competencia, el tema de, de qué precios estamos manejando dentro del mercado, cuál ha sido el tráfico, cómo nos acomodamos a eso, el mercado, cómo se acomoda a nosotros y demás. Pero entonces, eh, lo que nos ayuda a ganar reputación es tener un buen servicio en el tema de envíos, en el tema de características, eh, eh, en el tema de pagos, eh, y, eh, en el tema de el contacto que se pueda llegar a generar. Entonces, Mercado Libre sí nos da algo muy importante y es poder tener contacto con nosotros como vendedores. Entonces, el cliente va a tener, eh, un contacto directo con nosotros como vendedores y nos va, vamos a poder escribirnos mensajes y yo les voy a poder responder a ese mensaje. Es algo que pues nos ayuda muchísimo porque si el cliente tiene alguna pregunta específica, yo se la voy a poder obviamente responder ahí en la inmediatez. Ahora, como en línea y como en todos los marketplaces, no es solamente poner mi producto y esperar a ver qué pasa. En cambio, digamos que en lugar de línea o mercado libre tiene mucha más interacción con mi cliente. Entonces, si un cliente me hace una pregunta y yo se la respondo en el menor tiempo posible y esa respuesta, eh, es satisfactoria para el cliente, eso me genera una reputación y una muy buena reputación. ¿Sí? Eh, si mi servicio fue muy bueno, las características que yo puse dentro de mi, dentro de mi producto son obviamente van acordes a mi producto, genera mucho más expectativa, eh, es mucho más explicativa, también nos genera una reputación. En el tema del envío, ¿qué pasa con el envío? Ahí sí el envío, digamos que con mercado libre va, eh, lo hacemos nosotros. Entonces, ellos no tienen ninguna, ninguna restricción en que, por ejemplo, si yo tengo mi camioneta y quiero irme hasta Leticia, en bicicleta o en lo que quiera, pues entonces ahí digamos que ya nosotros miramos el tema del, del envío. Eh, ellos también dentro de esos paquetes nos generan el tema del servicio del envío, pero, eh, son un poco más, nos dan un poco más de libertad con el tema del envío. Ahora, como nosotros ganamos reputación con este tema del envío, pues es muy importante que si nosotros en el momento de la, de la venta decimos que hacemos ese envío en tres días, sea en tres días, ¿sí? Entonces, si me llegó a tiempo, no me llegó mal embalado, no me llegó, eh, estaba roto, no, eso obviamente nos va a generar una reputación dentro del mercado libre. lo indispensable es tener una buena reputación. Cuando les hablo, eh, digamos que en este término de reputación, es porque ellos mismos lo, lo han puesto así, ellos mismos lo han, eh, digamos que, dado a conocer como reputación. Entonces, así como la palabra bien lo indica, pues es generar obviamente una buena imagen de nuestro producto, de nuestra marca dentro del espacio. Bien, eh, ¿qué pasa cuando un cliente genera la compra? Entonces, listo, yo quiero comprar estos zapatos, le doy clic en comprar, me da los medios de pago, como les digo, los medios de pago, eh, tarjeta de crédito, también por débito. Aquí también se hacen transferencias. Entonces, si yo, yo inscribo como cliente, yo inscribo la cuenta, hago la transferencia, eh, o acuerdo el pago contra entrega con mi cliente. Como les digo, el mercado libre tiene un espacio para poder hacer, eh, contacto con, con mi cliente. Entonces, también nos genera obviamente una facilidad con eso. Ya desde ahí, mercado libre más o menos como se diga de nosotros, no en el tema de visibilización, sino en el tema de la transacción. Entonces, yo cuadro con, con mi, con mi cliente. Entonces, el cliente dice, listo, voy a comprar, voy a hacer el pago en tarjeta de crédito. Eh, y pues, hacemos toda la, la transacción. Hago el tema del envío, me llega una notificación en el que, bueno, van a comprar dos pares de zapatos, la, el envío es este, este, y yo ya empiezo a generar todo el tema del envío. Bien. ¿Cuál es la comisión por venta en mercado libre? Ellos tampoco tienen un pago por publicación. Ellos no tienen pago por publicación. Ya después de un tiempo que se genera la comisión en mercado libre, por el tema de la venta, el, este es un poco, este es un poco menor. En la comisión, eh, está entre el 7 y el 9 por ciento, 7.5 muchas veces, también de que depende, obviamente, de su reputación, de su comportamiento del producto. eh, pero es una, es una plataforma también, pues, un poco más amigable con el tema del cobro. Hay algunos paquetes también que son especiales, eh, que cómo llegamos a acceder a ellos, pues, bueno, también debemos generar un pago externo, digamos que aparte de lo que ya tenemos. Entonces, ellos muchas veces como mercado libre lo que hacen es recibir nuestro producto, producto, eh, generan todo el tema del envío, del embalaje, el tema, todo el tema de satisfacción. Entonces, nosotros estamos mucho más tranquilos, eh, con el tema de, de, de la, de la venta. Pero si estamos incursionando en mercado libre, es muy importante que nosotros estemos pendientes, seguramente, de nuestro producto. Entonces, generarle el lineamiento, estar pendiente de mi cliente, si me está preguntando cosas, estar pendiente de lo que me está preguntando. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, colocar el anuncio en mercado libre, ¿cierto? Pongo mi producto en mercado libre y hasta el sol de hoy no pasa nada. Entonces, si tengo preguntas, no, no me responden las preguntas. Eh, si se genera una calificación, no sé qué calificación fue, por eso hay que estar muy pendientes precisamente de todo el tema cuando hacemos publicaciones dentro del mercado libre. Bien. Eh, el tema también de seguridad. Eh, en estas plataformas, pues, digamos que los términos y condiciones para poder vender, pues, está dentro de lo legal. Eh, fauna y, y, claro, todo esto, pues, claramente no se puede vender. Eh, estamos muy seguros con el tema de los pagos. Eh, las categorías también existen dentro del mercado libre. Entonces, también nos ayuda a estar dentro de la competencia. Eh, y, pues, son un poco más, digamos que nos dan un poco más de espacio de brecha para poder generar todo el tema de, de la compra. Como les digo, Mercado Libre también es una, es una, pues, una plataforma muy amigable. No es nada complicada. ustedes crean su cuenta, eh, posicionan el, digamos que les dan el insumo de las imágenes, eh, y empiezan a generar todo el tema de, de, de posicionamiento dentro de esto. ¿Qué pasa? Cada vez que ustedes vendan, obviamente va a generar, obviamente, un mayor posicionamiento, eh, les va a dar más reputación, eh, vamos a tener mucha más claridad dentro de, dentro de la plataforma. Entonces es el tema es también de dedicación, de generar buenas características, de tener buena reputación con los envíos, sobre todo porque muchas de las, de las falencias dentro de Mercado Libre es que perdemos nuestros, nuestros puntajes porque los envíos nos llegan a tiempo, porque llegan mal, porque bla, bla, bla. Digamos que todas estas cosas que son tan importantes dentro del servicio. Bien, como se dan cuenta, las imágenes que ustedes van a ver dentro de la plataforma, pues, están muy limpias. Nosotros lo que hacemos es generar nuestra imagen del producto y ellos la adecúan para que esté dentro de la, dentro de la plataforma. Hay muchas imágenes que, digamos, que se pixelan o que no está, no tienen buena resolución. es muy importante que las imágenes estén bien tomadas, que sean fotos, que tengan claridad, que el producto se vea como, pues, como es, que tenga sus características bien establecidas dentro de, dentro del objetivo de la compra y demás. bueno, pues, no sé si tengamos alguna pregunta sobre Mercado Libre y. Bueno, tenemos varias preguntas. Entonces, no sé si quieras continuar. Bueno, pero antes de que continúes, sí quería contarles a todos que nuestros asistentes, varios también han hecho algunas recomendaciones de otras plataformas como los de Marketplace. Entonces, Pablo García nos recomienda Handmade de Amazon, Monique y Etsy. Que también, pues, si ustedes están interesados, también pueden revisar estas plataformas que nuestros participantes nos recomiendan. Nos pregunta Laura Gómez, la entrega de los productos, cómo funcionan en estas plataformas. Bueno, como les decía, Linio, pues, tiene su, digamos que sus características especiales y es que ellos hacen la entrega. Linio, ustedes lo que hacen es entregarle, darles el producto y el producto llega a manos de Linio y Linio por medio de sus, de sus transportes, de sus envíos. Como les decía que son muy conocidos, servidor de la coordinadora, todos estos hacen la entrega. En Mercado Libre, la entrega se va por cuenta de nosotros, como vendedores. Entonces, lo que hacemos es, ellos nos notifican que tenemos una compra. Nosotros nos, digamos que hacemos todo el contacto con nuestro cliente. Vemos si tenemos el lugar, todo esto bien específico y generamos el envío. Obviamente, el cobro del envío va dentro de la transacción. Entonces, los zapatos cuestan 35 mil pesos más el envío que es tanto. Eso cómo se hace de acuerdo a donde vaya el producto. Entonces, si va muy lejos, pues obviamente el cobro es mucho, es un poco más alto. Si está dentro de lo rural, si está dentro del alcance que nosotros tenemos, pues eso ya va directamente con el tema de la promoción que nosotros estamos dando dentro de la plataforma. Perfecto. María Lidia Aceros y Yuri Galeano tienen una pregunta y es en cuanto, ah, no, perdóname, está solo María Lidia Aceros. Ella nos pregunta que si no tiene una cuenta de ahorros, ¿qué otro medio de pago ella puede promocionarnos para que le cancele un producto? Bueno, digamos que dentro de una de las características o especificaciones que tienen estas plataformas es el tema bancario. Si nos piden una certificación bancaria, un extracto bancario para poder hacer ahí la transferencia. cuando es el pago contra entrega, por ejemplo, en Mercado Libre, nosotros ya cuadramos todo el tema de la transacción, pero cuando el pago es contra entrega, Mercado Libre sí se encarga de generar esa comisión cuando ya está comisionando primero antes de poder llegar, de poder llegar a ser nuestra nuestra entrega de producto. Pero una de las características sí es que tengamos un sistema bancario activo. Bueno, la última pregunta para continuar. La, pues en específico dos personas, Yuri Galeano y María Trinidad. Ellos se refieren en cuanto a uno de los requisitos de venta que les piden como comerciante, que es expedir una factura. En el caso de que una persona natural no, no cuente con el proceso de facturación, ¿qué documento es equivalente para cumplir con este requisito? En realidad, cuando nosotros nos registramos como persona natural, como digamos como Alejandra Rincón, Acuña, que no tengo ni, no tengo nada dentro de lo empresarial, no es tan indispensable la facturación en algunas de las plataformas. No nos, no nos obligan a tener facturación. Sí nos obligan a tener un comprobante dentro de lo bancario, que se hizo la transacción para que ellos obviamente puedan tener toda la parte legal y toda la parte administrativa, pues en regla. Pero cuando ya es un tema empresarial, si nos piden la facturación, pues que eso ya es como cosa del día a día dentro de nuestra empresa. Sí, pero cuando es persona natural como Alejandra Rincón, que va a poner, no sé, voy a, ya no quiero tener más este mueble y lo voy a poner en OLX, por ejemplo, que podemos tener ventas de productos usados. Simplemente genero todo el tema, digamos, administrativo del pago y ya. Esto quiere decir que el régimen común sí necesita obligatoriamente expedir la factura. La factura. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, otra de las plataformas es OLX. En esta, esta es muy sencilla, como les decía. OLX. OLX tiene dos características que no tienen las otras. El registro es para todo el mundo. Ustedes pueden vender todo lo que ustedes quieran. Como les decía, aquí sí se pueden hacer, digamos, de ventas de productos usados. Como mucha de su publicidad lo dice, si ya lo tengo y no lo quiero utilizar más, lo pongo en OLX y se genera la venta. No es tan restrictiva con el tema bancario ni nada de esto, porque la venta y la compra se hace directamente con este, con la persona que vaya a comprar. Ahí es cuando empezamos a tener un poco de inconvenientes porque OLX, digamos que no tiene una plataforma tan segura, tan robusta dentro de la seguridad. Lo que ellos nos recomiendan como plataforma es que estemos muy seguros de la transacción. Entonces, lo que nos dicen dentro de todo, dentro de todos sus características. Si usted va a vender, haga la transacción segura. ¿Cómo? Asegurándose que el pago ya está en su cuenta. Si se va a hacer el pago en una transacción, en una transferencia bancaria o si se va a hacer en consignación, asegúrese antes de entregar su producto que ese pago ya está en su cuenta. Lo mismo si se va a hacer el pago contra entrega como estamos viendo. Asegúrese que pues obviamente la legalidad del pago pues esté dentro del marco. Digamos que no inmiscuyen mucho a la policía por un tema pues de restricción legal y todo esto, pero lo que muchas personas dentro de OLX hacen es sí tener un acompañamiento cuando se dice listo. Yo le voy a vender mis zapatos y nos encontramos en tal punto a tal hora con el pago en efectivo. Si a veces tenemos un acompañamiento de la policía, pero no es no no es algo que la plataforma no lo dé, sino ya porque yo como vendedor quiero estar mucho más seguro. En realidad el registro de OLX es muy sencillo. Ustedes se registran, más o menos yo hago un comparativo como registrarse en Facebook. Todos tenemos Facebook, entonces uno entra, pone el nombre, pone el correo, sube las fotos y ahí sí está en sus manos que nuestro producto se venda porque son ustedes los que tienen que estar viendo que la imagen quede bien, que las características estén bien digitadas. O sea, todo el proceso lo hacemos nosotros como vendedores. OLX solamente nos presta el espacio dentro de la plataforma. Entonces, pues es muy es muy coloquial si lo queremos llamar así. Es muy fácil también, pero el tema de seguridad no es tan robusto. Hace muy poco vimos un programa precisamente en la televisión nacional que hablaba sobre estas compras por internet. Entonces, y no muchos estamos tan seguros y obviamente eso nos genera una credibilidad un poco más endeble, si lo queremos llamar así, porque, por ejemplo, este tipo de plataformas, pues no nos dan una seguridad y no nos dan una confiabilidad con el tema de las compras. Eso no quiere decir que OLX sea una mala plataforma. OLX es una buena plataforma si nosotros estamos arrancando con el tema online, porque muchas veces no tenemos el presupuesto, obviamente, para generar una comisión. OLX no nos genera comisión, ellos nos dan el espacio. ¿Cómo ganan ellos? Por el tema de posicionamiento web, por el tema de anuncios. Entonces, ahí es cuando ellos ganan dinero, pero nosotros no, digamos que no generamos ningún pago por estar en OLX. Entonces, cualquier persona puede llegar a pautar ahí. Asimismo, como cualquier persona puede llegar a comprar ahí. ¿Listo? La interfaz, les muestro rápido, no es tan complicada. Está el producto, está el precio, las características. Como les digo, el tema de envíos y entrega se acuerda directamente con la persona que me compra. Yo le digo, bueno, vamos a hacerlo por transferencia. Yo le digo, vamos a hacerlo, ahora sí, como lo decimos, cara a cara. O, bueno, digamos que ahí ya uno cuadra como quiera con su comprador. ¿Listo? Al ser una plataforma tan abierta, pues, tiene menos restricciones de, digamos, de productos, de comercializar los productos. Entonces, como se dan cuenta, pues, ahí se pueden vender inmuebles, carros. También se ha dado el tema de adopción para mascotas. Entonces, bueno, hay varias cosas que se pueden ver dentro de OLX, precisamente por lo que es una plataforma tan libre. ¿Bien? Pues, esto es OLX. Yo creo que ahorita al final, si hay alguna pregunta de OLX, la resolvemos. Sí, le digo el discrepante, que es el inteligencia. Listo. Ahora, tenemos una plataforma que, dentro de mi apreciación, es una muy buena plataforma, es muy, muy, muy amigable. Tiene muchas características. Y, pues, nos ayuda en el tema de si somos, como, digamos, como lo llamamos, primíparos dentro de este tema del e-commerce. ¿Bien? Discrepante es una plataforma, es un marketplace que no nos pone tantas trabas, que nos ayuda precisamente con el tema de visibilizar nuestros productos, como se dan cuenta aquí en la plataforma, la interfaz, pues, es muy limpia, es muy, nos ayuda a generar el tema de la visibilización como los otros. No tenemos una restricción para el tema de la pauta de las imágenes. Ahí sí ya va, digamos, como por cuenta de cada uno. Es una plataforma que ha tenido muchos reconocimientos. ¿Qué eso? ¿Cómo lo ha logrado? Precisamente por el tema de servir bien a esos vendedores, ¿cierto? Tiene una compra segura, como lo pueden ver dentro de la dentro de la plataforma. Tenemos los medios de pago, es decir, se comporta de igual forma como un marketplace normal. ¿Bien? No va de otra manera. ¿Cómo hacemos precisamente para poder estar en discrepante? Tenemos, obviamente, el tema de poder y les voy a mostrar desde la página para que todos tengamos claridad de eso y sepan cómo llegar a generar, digamos, como un enlace con ellos. Lo mismo, nos registramos, ¿cierto? Generamos un registro, llenamos un formulario y activamos, digamos, como nuestros productos dentro de la tienda. ¿Cómo publicamos? Nosotros lo mismo, generamos las fotos de nuestro producto, hacemos las características de nuestro producto y, pues, las ponemos dentro de la, dentro de la, dentro del espacio. ¿Cómo vendemos? Igual. Nosotros tenemos nuestra tienda en línea, generamos nuestro pago y, pues, nos ayuda, obviamente, a tener, digamos, como todo el control de nuestra venta. ¿Cómo enviamos el producto? Lo que nosotros hacemos es empacar nuestro producto, así como bien lo dice, empacamos el producto, generamos el envío de la dirección que tenemos. Y, pues, ¿cómo vemos, digamos, que reflejado el pago luego de la primera semana de haber hecho la entrega de nuestro producto? Digamos que, ¿qué tiene discrepante? Y lo que podemos ver dentro de todo su comportamiento es que va de la mano con el tema de las artesanías y de estos, de estas empresas emprendedoras, de estas empresas que tienen, que se apasionan precisamente por esperar que nuestro producto esté dentro de línea, de esperar que sea visibilizado. Es muy amigable, como les digo, con el tema de hacernos, nos ayuda a generar un posicionamiento dentro de lo online para estas empresas que apenas estamos incursionando, que somos empoderados, digamos, de nuestros productos y que necesitamos ese trampolín para poder estar dentro del tema online, dentro del tema e-commerce. Nos ayuda a que, obviamente, pues, nuestros clientes nos visibilicen y nos visibilicen tal cual somos, ¿sí? No nos pone ninguna arandela. Genera mucha confianza en el tema dentro de nuestro gremio artesanal, porque, como ustedes se dan cuenta, aquí dentro de, digamos, de lo que ellos muestran dentro de su página, es que los productos y las imágenes están ahí. Así como ustedes los ponen, así ellos los visibilizan. Entonces, va muy de la mano con lo que es el hacer de nuestra empresa. Entonces, como les digo, pues, es una empresa que es muy, digamos que además de lo amigable con el tema de artesanías y del arte, es un aliado muy fuerte, es un aliado que nos ayuda y que nos impulsa con el tema de nuestra venta. ¿Cómo es el tema de, digamos, de vender dentro de discrepante? Nosotros, ellos no nos cobran por tenerlo ahí, sino obviamente por estar dentro de la venta. nos generan una comisión de entre el 20 y el 25% más o menos de nuestra venta, pero no nos cobran por estar dentro de la página, dentro de la plataforma. Y, pues, obviamente tienen otro producto y es que sí nos cobran, digamos, como una renta, pero no nos cobran una comisión. Entonces, también es, digamos, como generar un equilibrio dentro de lo que tenemos. Si nosotros vamos a estar dentro de este tema de e-commerce por primera vez, yo sí les recomiendo muchísimo discrepante. No es solamente una plataforma, además que, pues, es muy amigable con el tema de la primera venta en e-commerce, sino también porque es muy limpia. ¿Y a qué me refiero con que es muy limpia? Con que su interfaz, primero, es muy tranquila, nos ayuda a tener, digamos, como una mejor apreciación con nuestro cliente, nos abre una puerta y una brecha con el tema del e-commerce que es tan importante. No estamos en una competencia tan agresiva como estamos en las otras plataformas. Nos ayuda a posicionar nuestro producto sin tener una página web, sin tener, digamos, como una transacción dentro del online. Ellos mismos nos ayudan a generar, a visibilizar nuestro producto como nuestro producto es. No nos ponen tantas trabas. Entonces, es una plataforma muy completa para poder incursionar en este tema del e-commerce. ¿Listo? No sé si tengamos alguna pregunta con OLX o con discrepante. Bueno, Beatriz Elena Zavia tiene una pregunta en cuanto a discrepante y ella nos dice que se ha hecho pagar alguna cuota mensual. Sí, de acuerdo. Digamos que, por eso les estaba mostrando precisamente aquí en los planes de discrepante. Si ustedes quieren estar, digamos, como pagando un arriendo, un espacio dentro de discrepante, eso cuesta, pero entonces no les cobran comisión. Digamos, esa es la verdad que les decía, son unas cosas por otras. Pero si ustedes no quieren estar, estar ahí, digamos, como mensualmente dentro del arriendo, si tienen un tema de comisión que va entre el 20 y el 25%. Perfecto. Monica Rodríguez nos hace la siguiente pregunta. De estas plataformas que hoy nos han dado a conocer, ¿cuál sería la mejor opción para promocionar nuestros empresarios? Bueno, digamos que el comportamiento del mercado nos da, pero yo sí les recomendaría que fuera discrepante como una primera opción. Por lo que les digo, es el tema de generar la confiabilidad, el tema del pago, el tema de la entrega. La competencia no es tan agresiva como les digo. En una segunda opción lo haría por linio, en una tercera opción lo haría por mercado libre y mi última opción sería OLX. No porque sea una mala plataforma, sino por el tema de la seguridad, ¿sí? Por el tema de, nos genera una confianza, una menor confianza con el tema de la transacción. Pero pues digamos que ustedes ya van a revisar dependiendo de las características de su producto, ¿cómo van a poder comportarse dentro de cada una de las plataformas? Perfecto. Bueno, tenemos a uno de sus participantes que quiere realizar una pregunta directamente. Entonces le vamos a abrir en este momento el micrófono a Julio César Arcos. Julio César, ya tienes el micrófono abierto. Bienvenido a nuestra charla y cuéntanos cuál es tu pregunta. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale, mil gracias. Mira, nosotros somos productores de sombreros, sombreros elaborados en paja toquilla. El foco del negocio de nosotros son ventas al por mayor y las ventas al de tal las hacemos a través de web. Tenemos nuestra propia página, pero digamos que para darnos a conocer, lógicamente, utilizamos estos marketplace que generan más confianza en los usuarios. Trabajamos ya de unos años atrás con Mercado Libre y quisiera compartirles una experiencia que no es, digamos, del todo positiva que nos está sucediendo con Mercado Libre. y es que Mercado Libre genera unos mercadopuntos de acuerdo a tu rendimiento, a la calificación de las personas, el número de ventas, etc. De acuerdo a esos mercadopuntos, ellos empezaron a ofrecer envío gratuito a partir de artículos que tenían un valor de 70 mil pesos en adelante. Pues nosotros tuvimos esa ventaja por la calificación alta que teníamos, nos ofrecieron Mercado de Envíos gratuito. Eso es muy positivo porque, lógicamente, al usuario le conviene ese aspecto y, lógicamente, uno como vendedor también puede ofrecer y que no le cobre de un momento a otro Mercado Libre no lo suspendió y no lo suspendió con una excusa que no tiene una justificación, más parece algo arbitrario y es que nos empezaron a evaluar los tiempos de entrega. Nuestros productos son elaborados totalmente a mano, son sombreros artesanales y se hacen de acuerdo a las necesidades de cada usuario, la talla, muchas veces hasta los mismos accesorios que llevan sus seleccionados por los usuarios, o sea que son productos que no pueden entregarse de un momento a otro porque no son de stock, se hacen sobre medida. Nosotros estábamos con unos tiempos de entrega entre tres y tres días desde el momento de la compra que es supremamente bajo y ellos no se evaluaron mal, no se evaluaron por tres entregas que se demoraron tres días, un poquito menos de tres días, no se evaluaron mal porque nos comparaban con otros usuarios de los cuales dicen ellos se demoraban 1.5 días, que no tiene sentido si estamos hablando de un sombrero que se demora, como les indico, por ser personalizado entre cuatro y cinco días, nosotros el promedio en nosotros es menos de tres días. Entonces, yo manifesté eso, el soporte de Mercado Libre desafortunadamente no es bueno, yo pienso que sería bueno solamente para los que ya están como Mercado Líderes que tienen una muy alta y tienen un contacto más directo, pero cuando uno está empezando el soporte es muy malo. Hay un chat que si está muy de buenas pues aparece, de lo contrario es muy difícil que aparezca. Me tocó por Twitter contactarles, hacerles la solicitud, me dijeron que mandara cuáles eran las categorías en las cuales tenía publicados mis sombreros para ellos evaluar si esas categorías podían incluir tiempos de entrega, que es lo que yo necesito poder informar que mi sombrero como mínimo se debe demorar entre tres y cuatro días. Eso lo hice hace ya varios días atrás, yo creo que meses atrás y no lo han adicionado, o sea, ninguna categoría en Mercado Libre permite que tú le digas tiempos de entrega. No sé con qué criterio ellos lo generan, pero desafortunadamente eso no nos afectó, nos bajaron la calificación de estar casi que en verde total como positiva, nos la bajaron a color naranja por cuatro entregas que se tardaron tres días y un sombrero que se hace todo. Julio, digamos, sí, y tienes toda la razón, Mercado Libre no es tan, digamos que no tiene uno como vendedor, una conexión como tan cercana con ellos como la pudiera tener por ejemplo al Inio, pero digamos que sí, yo que les recomiendo para el tema del envío, sean muy claros dentro de las características porque como dice Julio, no nos, digamos que la plataforma no nos dice cuánto tiempo de envío se va a demorar usted con su producto, eso no pasa, ellos generan el tema de los días de envío por, digamos que, por, no sé, como por, como, como llamarlo, como por, una estadística, no sé si la generaron una estadística, una estadística, una añadidura, entonces ellos dicen, bueno, esta persona comercializa esto, yo creo que se puede demorar entre tanto, la variable me da tres días, son tres días, entonces, las características que ustedes pongan dentro de su producto, hagan la claridad de que nosotros somos un producto que tiene estas características, ta, 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 y nos vamos a demorar entre tantos días, ahí sí Mercado Libre no podría llegar a generarnos la restricción porque lo estamos dando dentro de las características de nuestro producto, entonces, como tenemos obviamente el contacto con nuestro cliente, también ser muy, digamos, muy específicos con eso, pero Julio también tiene razón en algo, y es que, como Mercado Libre es tan robusto, muchas veces no es muy confiable, no es confiable, sino como no es muy cercano a nosotros los que estamos apenas empezando con el mercado, entonces, por eso yo les recomiendo estar dentro de Marketplace, por ejemplo, Discrepante, que es un poco más cercano a nosotros como Primi para eso, ¿bien? Sí, es cierto, de todas maneras lo que yo te digo es que nosotros sí informamos en la descripción de los productos que el tiempo de entrega son mínimo tres días hábiles, hábiles, y nosotros si hemos entregado en menos de eso, la mayoría de los productos los entregamos en menos de ese tiempo, pero como te digo son muy arbitrarios y cuando resuelven algo lo hacen, toman la decisión y no escuchan para nada la solicitud después de los usuarios. Estamos limitados a la estadística que ellos tengan, entonces, si es más desde ahí, Julio, muchas gracias por tu aporte, es muy importante tener estos consejos. Julio. Mil gracias, muy amable. Simplemente para terminar, pues no sé la experiencia de ustedes que son los que saben más de estos marketplace, uno busca Mercado Libre porque considera que Mercado Libre puede tener una, digamos, una mejor respuesta en número de ventas comparado a ver sublinio, no sé, la gente tiene un poquito más de, digamos, por historia Mercado Libre tiene un poquito más de confianza en Mercado Libre o no sé si sea confianza, más bien consulta más. Posicionamiento, precisamente el que habló como al principio era, que es lo que yo les decía, Mercado Libre ha generado un posicionamiento como venta web, ni siquiera como marketplace, sino como venta web dentro de todos nosotros, entonces siempre le dice, oiga, es que quiero vender esto, ah, no, póngalo en Mercado Libre, entonces, precisamente por eso tiene ese posicionamiento, es muy importante que ustedes vean si su producto se acomoda a este gigante dentro de las ventas web, entonces, pues digamos que ustedes ya van ahí a generar el estudio y van a hacer todo para que esto nos funcione. Julio, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Julio por su aporte y también le agradecemos porque, bueno, Julio ha sido un participante constante en nuestras charlas antes de sano digital. Vamos a hacer las últimas dos preguntas en cuanto a discrepante alemán. La primera la hace Lisa Forero y ella nos pregunta que si en discrepante se puede publicar cualquier producto. Sí, no es una plataforma que tenga alguna restricción, pero sí digamos que es mucho más aliada con el tema artesanal. Ellos generan unos espacios muy importantes para los artesanos. Sí nos dan unos lugares de visibilización como un poco más exclusivos. Entonces, sí es digamos que es mucho más aliado a nuestro producto como artesanías y arte sobre todo. Bueno, Claudia Elena nos pregunta que si discrepante puede llegar a otros países adicionales a Colombia. Y la otra pregunta la hace Andrea Ospina y ella dice que si solo se puede participar con un solo tipo de producto. No, el tema del solo tipo de producto no. Ahí sí en realidad varios productos entonces nosotros como vendedores podemos llegar a tener varios productos dentro del discrepante y ellos no tienen ningún inconveniente. Con el tema de ser ir más allá de Colombia sí, sí tenemos el tema con ellos de los envíos aunque algunos productos tienen algunas restricciones. Entonces, eso sí lo da discrepante cuando ustedes vayan a entrar en el tipo de registro si les da los términos y condiciones cada uno con el tema de su producto. Pero con el tema de los envíos ellos no son como tan respectivos. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestra charla Arte Sando Digital. Con muchísimo gusto. Fue una experiencia muy ratificante para mí. Bueno, a todos les agradecemos por hacer parte de nuestra charla Arte Sando Digital. Chau.